Los accidentes automovilísticos son eventos capaces de quitarle la vida a cualquier ser humano de la sociedad. A causa de esta realidad, muchos expertos se han preguntado cuál sería la mejor forma de sobrevivir a un accidente de tránsito. Para responder a esto, la Comisión de Accidentes de Transporte de Australia decidió crear un modelo humano llamado Graham, el cual muestras las zonas más propensas a resistir un choque. En este top te mostraré 7 puntos clave que nuestro cuerpo debería reformar para sobrevivir a un accidente. Así quedarás sorprendido al ver lo frágil que es nuestro organismo y así te darás cuenta de lo destructivo que es un accidente de tránsito. Cerebro y cráneo Como ya debes saber, la cabeza es una de las partes más importantes de nuestro cuerpo. Esto es así ya que dicho sitio es el alojamiento de nuestro cerebro, el cual se erige como un órgano totalmente imprescindible. A causa de esto, el cerebro de los seres humanos se ha vuelto una zona vulnerable a los accidentes que involucran vehículos. Para encontrar una solución a esto, los expertos utilizaron a la simulación conocida como Graham. Los mencionados científicos llegaron a la conclusión de que los seres humanos tendrían que poseer un cráneo más grande para poder soportar una colisión vial. Además, descubrieron que el cráneo debería tener más líquido, el cual serviría para amortiguar el impacto de cualquier choque. Por último, los especialistas afirmaron que un mayor refuerzo de ligamentos ayudaría a sostener el cerebro durante la colisión. Rostro Si hablamos de accidentes de tránsito, una de las zonas más afectadas de nuestro cuerpo es la cara. Esto es así ya que durante un choque automovilístico es probable que el rostro de una persona impacte de lleno contra el volante o el tablero del vehículo. A causa de esta terrible problemática, los científicos decidieron utilizar al modelo tridimensional Graham en busca de respuestas. Luego de un tiempo, los especialistas descubrieron que el rostro humano debería tener algunas cosas distintas para poder sobrevivir a un accidente. Para empezar, nuestra cara tendría que estar más hundida. Por otra parte, la estructura facial debería ser más plana de lo normal. Además, el rostro debería contener más tejido adiposo, el cual absorbería la energía del choque vial. Cuello A pesar de que no lo aparenta, el cuello es una de las partes más sensibles del organismo humano. Esto es así ya que dicha zona contiene un número fundamental de vértebras. Por dichas razones, la mencionada parte del cuerpo se ve muy afectada cuando las personas sufren accidentes de tránsito. Teniendo en cuenta este panorama, los científicos trabajaron en conjunto para hallar una manera que evite que el cuello sea dañado durante un choque. Tras hacer varios estudios, los expertos llegaron a la conclusión de que la única forma de resistir un accidente es que los humanos no tengan cuello. Dicho resultado indica que el hecho de no poseer cuello aumenta las posibilidades de sobrevivir a un choque vial. Sin embargo, esto también provocará que la movilidad de la cabeza sea reducida de gran forma. Caja torácica Si has estudiado algo de anatomía, sabrás que el pecho de los seres humanos es una zona clave del organismo. Esto es así ya que dicho sitio contiene algunos órganos muy importantes, tal y como son los pulmones y el corazón. Más allá de esto, lo que realmente llama la atención de la caja torácica es su debilidad contra los accidentes de tráfico. Debido a esto último, se ha utilizado al sistema Graham con el objetivo de hallar una forma que permita que el pecho humano resista los choques vehiculares. Tras un tiempo de experimentación, los especialistas llegaron a una conclusión bastante satisfactoria. La misma indica que la caja torácica debe tener una buena cantidad de grasa entre las costillas, pues eso provocará que los órganos internos sean protegidos de los golpes. Piel. Nuestro organismo está conformado por una gran cantidad de órganos. Entre todos ellos, el que más se destaca es la piel. Esto es así ya que dicho órgano se encarga de proteger el resto del organismo humano. Si bien la piel es una de las zonas más resistentes del cuerpo, lo cierto es que la misma es bastante propensa a sufrir heridas y cicatrices. La gran mayoría de estas lesiones son provocadas por medio de accidentes viales. Por todos estos motivos, la comunidad científica llegó a un acuerdo de que una de las formas más efectivas de evitar esto es tener una piel más fuerte y gruesa que el promedio. A pesar de que esto sería aplicable para todo el cuerpo, los lugares de mayor concentración de piel serían las zonas de las articulaciones. La razón de esto se debe a que dichos sitios son los que más se ven afectados luego de un accidente de tránsito. Rodillas. Siguiendo por el camino de las articulaciones, nos encontramos con las rodillas. Estas partes corporales son las encargadas de dar movimiento a las piernas de las personas. A pesar de esto, las rodillas de los seres humanos solamente pueden doblarse en una dirección recta. Al contrario que el resto de las personas, las rodillas del modelo Graham pueden moverse en cualquier dirección posible. Esta funcionalidad única permite que dichas articulaciones estén libres de sufrir fracturas durante algún choque de tránsito. Teniendo en cuenta todo esto, los científicos han llegado a una conclusión final. La misma indica que para resistir un accidente de tráfico y evitar lesiones, las rodillas de los seres humanos deben ser exactamente iguales a las del sistema tridimensional Graham. Piernas y pies. Otro punto fundamental del organismo de los seres humanos son las extremidades inferiores. Esto es así ya que dichas partes funcionan como sostén principal del cuerpo. Además, las extremidades inferiores permiten que las personas puedan caminar y desplazarse a gusto. Sin embargo, esta conformación provoca que las piernas y los pies de los seres humanos sean completamente vulnerables a choques automovilísticos. Para poder encontrar una solución a este problema, los especialistas decidieron usar al modelo Graham. Luego de un tiempo, dichos individuos llegaron a la conclusión de que la mejor forma de resistir un accidente es teniendo extremidades inferiores muy distintas. Esto es así ya que al poseer una conformación diferente en los pies y tobillos, los seres humanos podrían obtener una mayor movilidad y flexibilidad, las cuales les darían la posibilidad de escapar rápidamente de cualquier situación que involucra accidentes. Si has llegado hasta aquí, entonces ya sabrás que para sobrevivir a un accidente, los seres humanos deberían reformar varias partes de su organismo. La razón de esta conclusión fue generada por las preocupantes estadísticas que arrojan los accidentes. Dichos números indican que cada día ocurren más de 2.000 accidentes de tránsito, en los cuales muere casi la misma cantidad de personas. Sin embargo, eso no es todo, ya que las estadísticas también muestran que cada año muere más de un millón de personas en cuestiones relacionadas al tránsito de vehículos. Además, cientos de miles de seres humanos acaban hospitalizados por las mismas circunstancias. Debido a esta gran cantidad de accidentes, los científicos han declarado que el sistema Graham es muy importante. Esto es así ya que dicho modelo permitirá mejorar la resistencia del cuerpo humano contra cualquier clase de acontecimiento violento, y además ayudará a averiguar cuáles son las fortalezas de nuestros organismos. Si el video te gustó, házmelo saber en la caja de comentarios.